Música ah, que llevan un nudo ah, que llevan un nudo ahí hay hay que arrastrar le metes ahí hay muévelo, muévelo un poco tiene que picar ese mira, mira, no pica si, tío no pica era bueno, era más joven es que la humirain se va pensaba que te iba a picar ese yo ya tengo el corazón aquí vuelve, yo creo que volverá no pica si, tío mira, mira, mira si está habiendo siluros y veo que empieza a sacar el hilo súper rápido ahí está ahí está señor riego bueno bueno calentando te lo cojo siempre si vas a coger un siluro antes de cogerlo dale un toquecillo ten cuidado a ver si se revuelve o no si se revuelve lo más seguro no porque si lo vas a coger te vamos poniendo a firme si tienes un más grande te tira el pato cuando te vas cerca levantas la caña para arriba un poco y ahora ya lo pides por ahí cuando puedas le echas me pido las boteras con el pato entre 10 y 20 kilos si no las agallas en la branquia debajo si ay 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 enséñalo toma ya ahí está el primero ahí vamos ya con poco ahora sí yo Diego ¡¡¡¡MOTRO MOTRO!!! ¡¡¡MOTRO MOTRO!!! ¡¡¡Sí! Pobre Misho que veías que... Te grabo la picada y todo... ¡Si! Es bien muy chula... Lo cojo, lo cojo... todo, le moran las lombrices de estos cabrones levanta el pie, levanta el pie la otra, la otra ah, que llevas un nudo trae y ah ah Acércate, esa orilla está perdida. Para no habrá coloca. Ahí hay, ahí te le acerco. ¿Vale? Acércate, acércate, baja. Acércate, acércate, baja. Vale, vale. Ahí está. Vamos. Ahí está. Este no es como el otro. Este tiene buena pinta, eh. ¡Hostia! ¿Qué es esto, niño? Esto no es como el otro, tío. La madre que me parió, tío. Si se ve que se te mete por debajo de las galetas, que lo hacen mucho, le sigues, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Ahí está, Diego. Mira qué grande. Tira, o qué, para abajo. Tira, tira, para abajo, tío. Uh, tú, ¿eso qué es? Tiene mucha profundidad aquí. Con calma, con calma, eso es. Estás trabajándolo muy bien. No se deja, eh. Me mete la putera, tío, hostia. Esto sí. Esto sí. Ahí va, que se va. Es picada, eh. He dicho, al siguiente le mete un clavadón. Como me has dicho que... Súbele, súbele, gánale. Ahí, ahí, ahí. Buena pinta. Ya te he dicho que subía. Sí, sí. Le tenía gente que se... El que le clavé el rojo y se soltó. Era... Le veía gorda. Sí. Igual era hasta el mismo, eh, que ha repetido. ¡Oh, sí! Pues vaya a combate, tío. Voy a ir con calma porque si no... Sí, sí. No, pero los pequeños, los pequeños cabecean mucho, ¿sabes? El grande... El siluero ya bueno y grande, no cabecea. Tira todo el rato así para abajo. Sí, sí. Es un orto, ¿no? Sí. Es un... Un bicho. Ay, 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 ay. Venga, para arriba. Venga. Ánale ahora. Ya sale baba, ya sale baba. Ahora... Ahora llevo a la rea otra vez, eh. Mira, mira qué chulo. ¡Está guapo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Está guapo esto! ¿De dónde viene? No, se le ha metido el hilo. Se le ha pasado por el plazo. ¡Muy bueno! Hostia. Esa caña es muy larga. Si quieres te cojo yo el siluero. Porque para trabajarlo... ¿Lo tengo que la tapa ahí abajo? Sí, sí. Tú calma. Sí, 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 sí. Está bien clavado. Se ha tragado hasta dentro. Está muy... Sí. Ahí, ahí va. Dios, qué cabeza. Sí, señor. Sí, señor. José, vente para acá, que aquí hay jaleo. Ya, ya, pero... Espera, eh. Muy bien. Cuido de las poteras, no se te claven por algún lado. Hostia, tú. Hostia, qué cabezón, tío. Sí, qué buena cabeza. Está justo debajo, eh, ¿vale? Para ver si cuando lo vayas a coger. Está bien ya, ¿no? Sí, está reventado ya. Ya le puedes meter la mano fuerte. Fuerte, eh, sin miedo. ¡Ay! Ya lo tienes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bueno. Muy buen embicho. ¡Vamos! ¡Vamos! Chulísimo, veo. Me he metido el dedo al final. Ahí, ahí, ahí. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!